o la crea su amigo saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar la comunicación 16 que nos aparece en la aplicación android auto para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera estas soluciones te puede ayudar a reparar este error la primera posible solución es que vayamos a menú luego vamos a ajustes o configuración allí vamos a buscar la opción que dice a mis aplicaciones o administrador de aplicaciones cuando estemos allí vamos a buscar por la letra a android auto entonces vamos a seleccionar android auto bueno acá le vamos a dar donde dice almacenamiento y nos va a aparecer varias opciones la cual vamos a seleccionar la que dice borrar caché va a quedar en ser luego vamos para atrás y buscaremos una aplicación para google play service como carla atrás google play service servicio de google play por la letra s entonces seleccionamos de allí vamos a almacenamiento luego le damos en borrar caché entonces vamos para ver si el problema se soluciona la segunda posible solución es que vayamos a menú luego ajustes de allí vamos hasta la parte de abajo donde dice información del teléfono vamos a seleccionar entonces ustedes lo que van a hacer es lo siguiente van a ir a utilizar actualizaciones del sistema entonces le van a dar en actualizar el sistema ya van a ver aquí dice que está comprobando nuevas actualizaciones entonces esperamos unos instantes si necesita actualizar el teléfono pues lo actualizamos ya que muchas veces puede ser que el software esté pidiendo actualización de actualización de software en este caso yo no tengo el internet ahorita conectado pero si lo tuviera pues empezaría a actualizar si en dado caso hubiese alguna actualización disponible la tercera posible solución es que desinstalemos la aplicación de android y luego la volvemos a instalar muchas veces este tipo de soluciones sirven para cuando la aplicación tiene algún problema otra posible solución es que vayamos a la opción que dice cuentas entonces de allí vamos a seleccionar google procedemos a hacer lo siguiente vamos a darle acá en alguna de las cuentas de google que tenemos agregada y luego acá en la parte de arriba le vamos a quitar quitar cuentas entonces eso lo vamos a hacer con todas las cuentas de google que tengamos sincronizada a nuestro teléfono celular cuando hayas hecho eso pues te tocaría agregar una cuenta nuevamente para que acá en la parte donde se haya de cuenta entonces selecciona google y colocas una nueva cuenta de google ya que muchas veces aunque parezca increíble debido a que tienes tantas cuentas de google asociada a tu teléfono celular pues causa este error y la última o bueno otra posible solución es que por ejemplo acá estoy en el foro miren lo que dice dice que a muchas personas le aparece este error cuando han activado la función de duplicar una aplicación entonces cuando cuando hicieron esto pues empezó a aparecer este problema entonces yo les recomiendo desactivar esa función si la han activado y la última posible solución es que restablezcamos el teléfono a modo de fábrica acá en copia y restaurar de seguridad restauración le dará establecer datos de fábrica pero recordemos que cuando hacemos esto pues se van a borrar todos esos datos todos esos contactos que tengamos la memoria del teléfono todas las aplicaciones que están en la memoria del teléfono se van a borrar incluyendo fotos vídeos pero los que están en la memoria micro sd no se van a borrar bueno mis amigos espero que les haya servido estas cinco posibles soluciones para cuando les aparece ese error de comunicación 16 android auto espero que les haya servido por favor apóyame con un me gusta comete si te sirvió no te sirvió para tratar de ayudarte con otras posibles soluciones así que me despido ustedes hasta luego